Madre mía, pero no sé cuántos correos electrónicos he contestado en esta mañana. Han sido como 140, creo. Pero bueno, por fin he terminado todo el trabajo que tenía por hoy. Ahora toca ir con mis amigos que seguramente estén en el... Uy, ¿y esto qué es? Minet, ¿tú tienes algo que ver con esto? Ah, ya sé lo que es. Creo que... A ver, a ver, que mis amigos han empezado a poner... Uy, Dios mío, parece... Parece bastante real, ¿eh? Parece tela de araña, de verdad. Creo que han empezado a poner la decoración de Halloween, si no me equivoco. Pero, madre mía, parece tela de araña, de verdad. Esto es increíble, ¿dónde la habrán comprado? ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Dónde estáis? ¡Uy, mira, hay más telas de araña! ¡Chicos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Que te piquenme las patitas, me las patitas! ¿Qué es esto? ¡Ay, mira! ¡Qué decoración! ¡Qué bonito, la verdad! ¡Hola, chicos! ¡Masi! ¿Puedes poner el reto de likes? ¡Hola, Lías! ¡Claro que sí! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de like y suscribirse a este canal! ¡A la misma para más videos de Minecraft! ¡Con tus amigos! ¡Vale, chicos! Pues ya habéis escuchado a Masi. Os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse. ¡Es totalmente gratis! Y tenéis que reventar el botón de me gusta. Muchos, pero que muchos likes para más videos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. Amigos que ya han empezado con la decoración de Halloween, ¿eh? ¡Qué guapo! ¡Mira, Lías! ¡Qué mono! ¡Sí, mono! Y que den like si quieren una araña ellos también. Pero, ¡ay! ¡Es un peluchito! Pero habrá que poner más, ¿no? Porque solo habéis puesto telas de araña. Habrá que poner más decoraciones de Halloween. ¿Pero por qué? ¿Qué decoración de Halloween? ¿Qué dice? Pero no hay ninguna decoración de Halloween. Es una araña de peluche, Lías, no una de Halloween. ¿Y las telas de araña que hay? No lo entiendo. Bueno, esperad un momento. Voy a ir a tomarme una poción, ¿vale? Y así me explicáis todo un poquito mejor. A ver. ¡Uy, Dios mío! Es que parecen telas de araña, ¿verdad? Estoy flipando. ¿Vas quitamos todas? A ver, vamos a ver si tengo por aquí una... Una poción. ¿Qué nos inventamos ahora, Pank? ¿Dónde están mis pociones? ¡Nóralo, nóralo! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Eh, vosotros! ¡Qué arañita! ¡Eh, sé que me estáis escuchando! ¿Dónde están mis pociones? ¿Qué pociones? ¿Ni qué pociones, Elías? ¿Mis pociones de deformidad? ¿Dónde están? Pues la verdad que no tengo ni idea. Como si lo hubiéramos vendido o algo. Más sí. Lo he intercambiado, ¿sabes? No, nada, nada. ¿Habéis vendido o habéis intercambiado mis pociones? Dime la verdad ahora mismo. O saco un palo, saco un palo y te doy en la cabeza. Elías. ¿Qué? Vamos a ponerme en serio. ¿A ti te gusta este peluche, ¿verdad? Sí, me gusta este peluche. Es bonito, la verdad. ¿A que tú harías cualquier cosa para obtener este peluche? No, 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 no. Y no es solo el peluche, sino ¿quién nos ha dado el peluche? Esa es otra cosa también. Sentados un momento. Venga, los dos sentaditos en el sofá. Venga, sentados. Sentaos en el sofá, he dicho. Vale, me siento, me siento, siéntate, Manky. Me siento yo también. Sentaditos. A ver, os voy a hacer una pregunta muy simple, ¿de acuerdo? Y quiero que me contestéis con la verdad, porque si no, coger un palo y os daré en la cabeza. ¿Habéis cambiado pociones de deformidad por este peluche? ¿Voy a por el palo? ¿Voy a por el palo? Vale, voy a por el palo. ¿Voy a por el palo? Sí, sí, sí. Madre mía, se pone a llover y todo. Eso es mal agurio. Es que cuando Elías se enfoda sale el trueno. A ver, ¿a quién le habéis dado pociones de deformidad a cambio de este peluche? Venga, rapidito, eh. A ver, Elías, te voy a contar la historia. No, la historia no. Rapidito, Mási. No se lo va a creer. Es que vino un hombre araña. ¡Spiderman! ¿Cómo que Spiderman? ¡Spiderman, el superhéroe! ¡Spiderman, yeah! Sí. Pero, por eso y tal de las... De hecho, mira, cuando nos hizo el trato y le cambiamos las pociones que no sirven para nada. ¿Cómo que no sirven para nada? ¿Qué os he dicho? ¡Que no toquéis mis pociones! ¡Que nos sacamos una foto con él y todo! A ver. Ah, pues sí. Es verdad, es Spiderman. Pero que la habéis vuelto a liar, que no podéis cambiar mis pociones de deformidad, aunque sea Spiderman o Spiderman o Spiderman. Me da igual. ¿No sabes eso de que un vecino viene y te pide sal o azúcar? Me da igual. Me da totalmente igual. ¿Ves conmigo y vecino Spiderman? Pero mira, te queremos un peluche araña súper guapo. Y el peluche me lo... Quitaos. Venga, quitaos. El peluche me lo voy a quedar yo. Mucho más maldoso que esas pociones inútiles. El peluche me lo quedo yo. Venid conmigo, anda. Venid conmigo. Venid conmigo que ya sabemos lo que va a suceder. A ver, el peluche aquí guardadito. Hala. Cuando os portéis bien os lo devuelvo. Venid aquí. De verdad, es que no se puede hacer nada con vosotros. Quedaos aquí. Daos la vuelta. ¿Me puedo despedir de arañita? No te puedes despedir de arañita. Daos la vuelta. Vale, a ver, un momento. Vale. Esto por aquí. De acuerdo. Vale. ¿Todo guía, no? Sí, ya podéis. Hola. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacéis guía? Toma, anda. Tomad una espada de duende yenga. Vamos a defendernos. Otra vez, es que siempre tengo que sacaros las castañas del fuego, que se suele decir en España. Las castañas del fuego. Me gustan las castañas. Sí, me gustan las castañas. Como venga de... Madre mía. ¿Qué pasa? Salid, salid, salid. Venga. Salid. Para que veáis... ¡Oh, Spiderman! ¿Puedo repetir la foto? No, no, no. Venga, una foto. Le hacemos un flash mob de esto. Vale, ve tú. Ve tú a pedirle la foto, Masi. Dale, Masi. Eh, chicos, es que hay una tela... Ya, ya. Pues como en mi habitación, hijo mío. Como en mi habitación. Tengo una idea, Panky. Venga, salid, anda. Viste por una pelota. Jugamos al fútbol. Pero qué pelota, ni que me ayudéis a acabar con Spiderman. Con los clones de Spiderman. Ay, Dios mío. Vale, vale. Ay, Dios mío. A ver, un momento. Hola, buenas. ¡Dios! ¡Pederman! Soy tu amigo. Pero queréis de dejar de pedirles fotos, ¿no? ¿Veis que nos están atacando, hijos míos? ¡Ah! ¿Cómo? Claro. ¡Ay, Dios mío, de verdad. Madre mía. Madre mía. ¡Claro, Spiderman es bueno! Pero sus clones no. Es que... Pero no habéis aprendido... De verdad, en serio. No habéis aprendido a día de hoy que no podéis tocar mis pociones de deformidad, tío. No, pero esto es por Thanos, tío. O sea, estoy convencido. ¿Pero qué tendrá que ver Thanos en esto? ¿Tanos ha venido a venderos la araña? No, ¿verdad? Pues ya está. No, la verdad es que no. Pues ya está. Si Spiderman corriera rápido sería Spiderman. No, sería... No se le venden pociones de deformidad de Elías a Spiderman. Así se llamaría. ¿Qué te parece? Pero no las hemos vendido, Elías. Qué largo eso. Las habéis intercambiado. Sí, las habéis intercambiado. Viene siendo lo mismo. Es un trueque, hijo. Y encima ha sido con Spiderman. Me da igual que sea Spiderman. Es que me da igual que sea Spiderman o el rey de Babilonia. No podéis. Simplemente. ¿Cuántas personas pueden decir que han hecho un trato con Spiderman? Pues no lo sé, pocas. A lo mejor por eso no se hacen tratos con Spiderman. Elías, te voy a decir un secreto que nos ha contado Spiderman. A ver, dime, cuéntame. Él en verdad se llama Peter Parker. Pero eso ya yo creo que lo sabe todo el mundo. De las películas y los cómics y los juegos. No, no, es un secreto. ¿A que sí, Parker? Vale, vale, pues es un secreto. Sí, es un secreto. Decidme en los comentarios si vosotros sabíais que Spiderman es Peter Parker. Por favor. Ay, Dios mío. Por favor, ¿quién le ha liado así? Por Dios. Yo le he preguntado porque me ha dicho que se llama Peter Parker y le he dicho que sí tiene columpio. Pero que... Ay, Dios mío. Porque es un parque, ¿no? Ya, ya, ya lo he pillado, ya lo he pillado. Hay muchísimos. Por favor, ayudadme a acabar con ellos. Por favor, ¿eh? Sí, sí, ¿dónde estás? Yo aquí corriendo. ¿Piter Parker de atracciones? Me están a... Como nos tienen telas de araña o algo, verás tú lo divertido que va a ser esto. Es que... Este Spiderman es muy fuerte. En mi habitación, en la salida, hay dos telas de araña, ¿eh? Que conste. Dos. Pero gigantes de estas. No sé cómo han podido llegar hasta ahí, Elías. Claro, claro. Y tampoco sé cómo... Mira, encima aquí tienes cortinas gratis, te quejas. Vosotros por saber no sabéis ni cómo han llegado los clones de Spiderman aquí, ¿verdad? No tenéis ni idea. Pues no, la verdad que me sorprende. Claro, como es la primera vez... ¿Cuántas veces me la habéis liado ya con esto? No, no sé. Esto ha sido cosa del Duende Verde ese, ¿no? El Duende Verde no. El Duende Verde no tiene nada que ver esta vez. De hecho, bueno, estamos acabando con él con una espada basada en ese... En ese villano, ¿eh? En el Duende Verde. Claro. ¿Y cómo...? Espada de Duende Yenga se llama. Pero ¿y cómo lo has hecho? Eh, bueno, yo tengo un poco de todo. Tengo cosas de Venom también. ¿En serio? Ese me encanta, ¿eh? El que es morado, ¿no? No, morado no. Es un simbionte. Ah, ¿sí? Sí, morado. ¿Quién es? Es un negro con... Sí, es negro, es negro. Parece petróleo. Exactamente. Es verdad. Que tiene la lengua aquí como... Sí, ese, ese. Ah, vale, vale, vale. Me hace muchas gracias, tío. Ese debe acabar con los helados de una, ¿eh? Yo creo que de un lametón se lo acaba. Vale, me estáis ayudando, chicos, por favor, ¿eh? Tío, estoy en la entrada de tu casa. De verdad, que encima que la liáis vosotros. O sea, yo debería estar desde el balcón mirando cómo os pegan, realmente. Bueno, a ver, yo qué sé, pues también es tu culpa por hacer esas pociones. Vale, eh, eh, Masi, por favor, entra a casa y tráeme, tráeme unas botellas o algo. Es que no sé, unas botellas rotas de estas de cristal. Porque es que si no, no me va a dar para acabar con todos. Venga, pero rapidito, que tienes que ayudarnos. Vamos. Vale. ¿Dónde estás, Elías? Yo aquí, pues acabando con Spiderman, fíjate tú. Ha pasado de héroe a... Taco tres botellas, una para cada uno. Vale, vale. Que por fin. Que por cierto, esas botellas tendríais que haber tirado ya la basura. Pero bueno, como he dado por hecho que no la habéis llevado al cubo de basura, pues mira. Pero mira, reciclaje, Elías. Toma, te la tiro aquí detrás tuya. Vale, vale, vale. Claro, es que... La mina se atrapa y la recoge. Vale, vale, vale. Ya está, ya la tengo, ya la tengo. Vale, perfecto, perfecto. Seguimos, venga. Acabad con todos ellos, por favor. Venga, fuera, fuera. De verdad. Lo siento, Spiderman. No, este no es Spiderman. Estos son sus clones. Por tomarse la poción de deformidad. Es que ya os lo he explicado muchas veces. A ver, mis pociones de deformidad están hechas para que si yo me las tomo, me convierto en deforme. Porque tengo el ADN yenga. ¿Sabéis? Pero si se la toma cualquier otra persona o cualquier otro ser vivo, no. Lo que hace es multiplicarlo. Y salen, pues... Pues como salen. Salen mal. O sea, ¿cómo salen? Si se la damos a Cristiano Ronaldo, habrá mucho que... No se la vais a dar a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque no. Porque no se la vais a dar a nadie. Ay, Dios mío, de verdad. Y ahora lo peor está por venir. Vale, ¿hemos acabado con todos estos? No. No, queda uno por ahí. Te voy a partir la cara. Toma, toma. Por aquí y hago libre. De acuerdo, pues venga, venid aquí. A ver, ¿quién va a ser guardia de los dos? Lo hacemos esta vez a Pito, Pito, Gorgorito. Pito, Pito, Gorgorito, ¿dónde vas tú? Tan bonito a la era de tu abuela. Pim, pom, fuera. Tú te vas y tú te quedas. Te ha tocado, Páncric. Toma, para defenderte. Y unas semillas de tomate y unas gladiolas. Vale. Páncric, el móvil para que te pongas a ver TikToks. Sí, tú más y ven conmigo. Nada de ver TikToks. Estate atento. Estate atento, he dicho. Se tiene que entretener, que se va a aburrir. Entra, hombre. Se va a entretener encima. Entra para adentro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, de verdad. Verás ahora la que he liada ahí en mi habitación también. Ah, es verdad que están las dobles telas de araña. Claro, míralas. Ven, ven aquí. Bueno, es una medida de seguridad, Elías. Sí, medida de seguridad. Ay, Dios mío. Vale, ven aquí. Vamos a poner unas ametralladoras, anda. Ay, Dios mío. Mira al lado bueno, así al menos mi net no se te va a escapar. Pilla una ametralladora y los cargadores. Voy a preparar yo la de Páncric. Un momentito por aquí. Ahí está. Vale, la dejamos cargadita. Masi, no podéis volver a hacer estas cosas, de verdad. Estoy bastante harto de repetirlo. No, ya no creo que después de haber matado a todos los Spirman, no creo que Spirman quiera volver a venir, Elías, la verdad. Pues mira, me alegro, me alegro, sinceramente. Esto guardadito. Ya, ya, ya veo. Venga, vente, anda, que para salir de aquí... Ay, Dios mío. ¿Qué es eso que estoy viendo? ¿Qué es eso que...? ¿Es Deadpool? No, ¿es Spiderman? Masi, ¿quién es ese? Ahí, a lo lejos. Es gigante. Es gigante tuyo y veo tu cabeza. Ay, Dios mío. ¡Ese, ese! Ay, Dios mío. Rápido, rápido, que hay que ayudar a Páncric. ¡Rápido, Páncric! ¡Páncric, ¿qué haces viendo TikToks? ¡Páncric! ¡Páncric! ¡Tú, darte la vuelta! Pero no estás viendo lo que hay ahí. Hijo mío, toma. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Oigo, es gigante, tío. ¿Qué traje de Spiderman es ese, chicos? Vale, la 13-14. Rápido, go, 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 go. Voy acabando con los chiquitos. Voy acabando con los chiquitines. Ay, Dios mío. Se pone a llover. Esto es épico. Es como de final, ¿eh? De batalla final. Totalmente, ¿eh? Venga, acaba todo el chico. ¿Qué te he dicho de mirar TikToks? ¿Páncric? Perdón, perdón. Es que, tío, o sea, hay algunos bailes que me gustaría aprender. Vale, muy bien, pero es que no puedes... Los TikToks son para cuando tengas tiempo libre. Y ahora esto no es tiempo libre. Pero un día no podemos hacer uno, un bailecito así. Sí, algún día podemos. ¡Olé! ¡Vale, venga, rápido! ¡Dale! ¿Dónde está el páncric? Pero esa no es la 13-14. Tú eres... Es al otro lado, macho, de verdad. ¡Venga, dadle, 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 dadle! ¡Venga! Vale, Maxi, dale solo tú. Dale, solo tú. ¡Dale, Maxi! ¡Dale, dale, dale! ¡Para, para, para, Maxi! ¡Para, para! ¡Ay, Dios mío! Ya, pero es que tiene retraso. Sí, sí. No es lo único que tiene retraso. ¡Tíralo a la casa, a la casa! Sí, a eso voy. ¡Venga, estoy recargando! ¡Cubridme, por favor, dadle, dadle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado por delante! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahí está! ¡Venga, de golpe, de golpe! ¡Ah, lo tenemos echado! ¡Oh, va! ¿Qué tengo que recargar de nuevo? ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Dios mío! Toda la mermelada de fresa que le está saliendo por ahí abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recargo, recargo, recargo, recargo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Disparo! ¡Dadle, dadle, dadle, dadle! ¡No tengo más bala! ¡Dadle! ¡Masi, ¿le estás dando? ¡Dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Sí, le estoy dando, le estoy dando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vale, Pancry, dame la botella! ¡Dame una de las botellas que le voy a dar con ella! ¡Dame, dame, 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 dame! Se ha muerto, ¿eh? ¿Ha muerto ya? Se ha muerto, se lo hace. Literalmente, ¿eh? Bueno, vale. Bueno, pues esta vez lo habéis hecho bien. ¡Yuhuu! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Dame el arma, el arma! ¡El peluche! ¿El qué? ¿Podemos ver el peluche? No, el peluche lo voy a guardar yo hasta que os portéis bien. ¡El peluche, le da! No, el peluche hasta que os portéis bien. ¡Toma, y esto también! ¡Venga, muy bien! Lo primero, venga, llevad esto a la basura. Venga. ¿Cómo qué? Tiradlo a la basura. Vale. Me voy a dar un paso. ¡Pancry, Pancry! ¡No, no! Vale, vale, vale. Voy, 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 voy. El vidrio al contenedor verde. Venga, píalo. Recógelo. Toma. ¡Venga! ¡Venga, que me voy! ¡Ah, aplicao! No, me mate. Claro. Venga, Masi. Recoge la botella de Pancry. Yo he reciclado. Yo soy bueno. No me mates, por favor. Ya, ya. Sois todos muy buenos. ¡Yuhuu! ¡Yuhuu!